Barbaro, Barbaro Enamora Barbar Sound Sonríe la gente con estos señores Se quema el oblique y tiene en su gancho No para de bailar Enloquece tu flow Tan fuerte como el viento Es puro sentimiento Shiba, reggae, connection, barbasa Entullo en el aire un sonido y una voz Entullo la suerte y me inspira barbasa Esta natura florece reggae en mi interior Es pura mística Una barbasa Barbaras Y este nuevo veranito lo que la sentí Yo en selecta cadera sí Siento por dos Siempre decir barbas Di que sí Fumando pati Fumando wifi Sencí 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 Barbaras San Este nuevo veranito lo podrán sentir Yo en selecta cadera sí Siento por dos Siempre decir barbas Di que sí Di que sí Fumando pati Fumando wifi Sencí 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 Ey yo Se yo reggae, seré, 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 kiss Full combination Con Sibazón, you know Barcelona, es de Mallorca Da play music Sencí Sí Barbaras on, sí Se yo en selecta, dj caderas Ey yo Sencí 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 Si San Gracias.